También material educativo, digamos simultáneamente en Guadalupe, en Ojo Caliente, en Gerardo Rodina, en Panco, en Villa de Cos, en Sobrerete, en Jiménez del Teo, para de esta manera también fortalecer este tipo de apoyos y de ayudas que son muy importantes en este siglo escolar 2014-2015, donde para estos programas de fortalecimiento de la calidad en educación básica se inventieron cerca de 25 millones de pesos, entre muchas otras acciones importantes.